A 10 años de la fundación de YoInfluyo.com, la empresa ha sabido poner en práctica los principios de Don Carlos Abascal. Y es que como el político humanista señaló en alguna ocasión, se trata de respetar la dignidad de las personas para de esa manera entender que los trabajadores no son mercancía y que el trabajo es para las personas y no las personas para el trabajo. Así, YoInfluyo pone en práctica las palabras de Abascal Carranza al revalorar la dignidad del trabajo no solo como un medio para obtener ingresos económicos, sino como medio idóneo para propiciar el desarrollo pleno de sus empleados en el servicio a los demás, abriendo oportunidades para todas las personas sin discriminación alguna, impulsando a que la persona sea cada vez mejor. En su labor de informar siempre con la verdad y denunciar las injusticias, YoInfluyo bien podría ser descrito con las palabras una vez pronunciadas por Don Carlos Abascal en uno de sus memorables discursos. Nos dedicarán todo tipo de adjetivos, lindezas. Nosotros respetaremos invariablemente a las personas que piensan diferente a nosotros, pero al mismo tiempo seguiremos trabajando denodadamente por la verdad acerca de la persona y de la familia. Así, a 10 años del nacimiento de nuestra empresa, nuestros líderes ponen en práctica las palabras de Don Carlos Abascal de estar comprometidos en lograr una construcción de una economía humanista, recordando siempre que todas las personas deben ser el centro de las decisiones de la empresa. Para YoInfluyo.com, Daniela Jerez.